Dijeron de mi. Dijeron que el bastón era mágico. Pero yo no. El oro soluciona casi todos los problemas, ¿no? De hecho, quédatelo. Debo de haber gastado toda la magia del bastón o algo por el estilo. Ahora solo es un estúpido palo de madera. Que me ha dado penita. Pues de hecho, no. Está casi completo. No, no. 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 Ah, pero el fuerte. Capaz que es el fuerte Que habíamos dejado antes Vale No es este fuerte, ¿no? Porque entonces ya lo he hecho Pues sí, sí es No, 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 no No, no, no Tú acabas de hacer respawn literalmente No, 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 no No, 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 no Vale, vamos a... Vamos a... Aquí no huye nadie Vamos a... Opa A ver, la cola Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... 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 Vale. 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 Todo este camino lo hemos limpiado de objetivos del mapa. Todo este camino lo hemos limpiado. Todo este camino lo hemos limpiado. Que no te preocupes. Oh. Oh. Dice que acabas de llegar. Yo también soy. Oh. 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 Nah, me he quedado con la clase, ¿qué? ¿Qué ocurre? ¿Dragones? No jodas. Más. Así que es cierto que hace mucho que no nos ataque un dragón, ¿eh? Se me acostumbro tanto a... Cuanto más avanzamos, de acuerdo, pero si te detienen no me eches la culpa. Se te da la bienvenida. Echa un vistazo. Eh, saludo. Vamos a hacer negocios con nosotros. No. 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 ¡Gracias! Llegamos para el camino. Tengo que ir por aquí. Si no saltamos por la montaña, pero... Ah, si, es para aquí. Es para aquí. ¡Gracias!